como es el caso ahora me pide una fecha aquí así que vamos a poner una fecha es la fecha de la firma acuérdense que la transmisión electrónica contiene el método del PIN con la 8879 hace referencia a esa firma podría ser la fecha en la que se va a transmitir la declaración por ejemplo así que podemos utilizar esa fecha coge los números solamente como ya dije y al presionar ENTER toma formato de fecha esta marca es necesaria para añadir la 8879 con la siguiente se crea el Taxpayer PIN el Practitioner PIN es una pieza de información que fluiría desde el perfil del preparador por supuesto cosa que no se ha configurado porque esta es una prueba también tenemos aquí la selección de un ID en este caso vamos a poner no ID available hay que autorizar el uso del nombre del ERO también hay que autorizar un medio de pago o elegir un medio de pago para esta prueba yo voy a elegir Paper Check si fuera necesario poner detalles bancarios se pondría aquí abajo si los datos bancarios del año anterior están contenidos en la base de datos se reflejarían aquí y si el usuario el preparador quisiera utilizar esa información pues puede poner una marca en esta casilla para que la información pase desde el año pasado a este año básicamente ya como hemos llegado a la última parte del E-File Summary notarán que aquí hay que poner la información del preparador este código que se le asigna a cada preparador es lo que llama esa información desde el perfil pero como esta es una prueba por supuesto no vamos a hacer eso vamos a llenar esto con información ficticia y la intención básicamente es activar el E-File Summary como ya dije hay ciertas piezas de información que podrían ser requeridas otras no por ejemplo el número de seguro social no es un campo requerido en caso de que se lo pregunten notarán que ahora en el navegador de formas el E-File Summary ya tiene un checkmark color verde así que voy a guardar de nuevo si me desplazo a la 1040 para visualizar rápidamente qué es lo que la 1040 contiene notarán que todos estos campos en color amarillo fueron resultados así por ejemplo porque esas informaciones fluyeron desde el Client Information Sheet y el E-File Summary que llenamos hace un momento entonces ahora mismo la 1040 ya está activa sería una buena idea a esta altura hacer un Performed Review para verificar qué hace falta en qué más debemos enfocarnos y aquí nos señala que se requiere un ingreso taxable de al menos un dólar para poder transmitir esta declaración entonces entonces lógicamente podríamos añadir una W2 por ejemplo para eso hacemos clic en Add Form y escribimos el nombre de la forma W2 y al encontrarla haciendo clic en el nombre de la forma mismo podemos añadirla si hay que seleccionar más de una el botón para añadir sería este ahora como la W2 es una forma común aparece en en el Client Information Sheet y en la 1040 en Quick Links que es un menú que está aquí arriba noten que aquí está la W2 como opción y de hacer clic una vez en esa forma en ese nombre ya se añadiría la forma correspondiente automáticamente esta es la W2 entonces con llenar estas piezas de información que requiere la información del empleador y por supuesto una dirección sería suficiente para que el IIN sea guardado en nuestra base de datos entonces vamos a llenar estas piezas de información y ya ese IIN va a quedar registrado en la biblioteca de los IIN que estuvimos viendo ahorita para activar la W2 requeriremos un ingreso aquí por supuesto como pueden ver la W2 está activa el AGI ya ya el AGI perdón ya está reflejando y ya hay un monto adeudado es bueno guardar y ahora si yo hiciera otro perform review notarán que la notificación que estaba viendo en la 1040 ya no está hay un warning en el Client Information Sheet voy a aprovechar esta opción esta ocasión para mostrarles cómo encontrar una línea que esté señalada en el mensaje si me dice que falta introducir información y yo hago clic en la casilla que contiene el código del mensaje el sistema me va a llevar específicamente a la sección donde debo introducir dicha pieza de información así se facilita la navegación en el software vamos a guardar como no voy a reclamar el EIC para asuntos de facilidad básicamente pues voy a marcar aquí de tal manera que se desactive la hoja de trabajo del EIC simplemente para mostrarles que cuando una declaración ya no tiene errores no tiene notificaciones pendientes que impidan la transmisión este es el mensaje que aparece ya a estas alturas el usuario estaría listo para hacer lo siguiente hacer clic en guardar por supuesto para guardar su progreso en el menú superior el botón E-File y luego el botón Transmit Return con esta opción abriría una ventana flotante que llamamos ventana de transmisión no está disponible ahora mismo porque como ya dije esta es una versión de prueba la intención con eso sería básicamente que el usuario tenga la oportunidad de elegir cuál o cuáles declaraciones va a transmitir si la federal la estatal solo la estatal o ambas y entonces haría clic en un botón que abajo aparece en esa ventana abajo a la derecha Send y con eso se enviaría la declaración cualquier declaración enviada electrónicamente es bloqueada por el sistema ese bloqueo se puede remover con solo un clic es una forma de proteger al preparador de accidentalmente modificar una declaración que ya fue enviada al IRS pero la idea es como ya dije en el flujo de trabajo manejarse de la siguiente manera activar todas las formas que se consideren relevantes dentro de la declaración guardar cada vez que se haya hecho un progreso significativo aunque el guardado automático ocurre cada cinco minutos dato a tomar en cuenta y cuando ya se esté listo para transmitir es buena idea hacer un análisis y ya listos entonces se hace clic en e-file y luego se abre la ventana de transmisión para elegir las declaraciones que se van a enviar y finalmente se envía ese es el proceso de trabajo de las declaraciones 2 3 4 5 11 9 11 11